Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. El Ejecutivo envió una reforma para la ley de exploración y explotación de los recursos geotérmicos. En la propuesta se incrementan los años de concesión a las empresas interesadas en este rubro, pasando de 25 a 30 años. Este jueves se presentan a las 16 candidatas a Miss Mundo Nicaragua 2015. El 4 de octubre se coronará a la ganadora en el Teatro Nacional Rubén Darío. En Internacionales, un nuevo caso de explosivos en Chile dejó un muerto. El sujeto habría estado manipulando el artefacto cuando estalló en un barrio del centro de Santiago. En Deportes, Iker Casillas felicitó a Keylor Navas por su debut frente al Che. En su página web oficial, el arquero del Real Madrid, que estuvo en la banca durante el encuentro, alabó el trabajo de Cristiano Ronaldo. En fama, Justin Bieber podría necesitar cirugía tras dañar su tímpano. El cantante informó a través de Twitter que se lastimó el oído al lanzarse al agua desde un acantilado. Para ampliar estas y otras noticias, visite elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.